de los diálogos de paz con el ELN liberados por Juan Camilo Restrepo, alcaldes del Catatumbo y también la Iglesia Católica le pidieron que se les exija a esta garrilla mayor compromiso en un cese al fuego en esta zona del país. Hacemos a esta hora contacto con nuestro compañero Samir Castillo desde Cúcuta. Samir, muy buenas tardes y qué más se habló precisamente en este conversatorio. Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues los alcaldes del Catatumbo y la Iglesia Católica Norte de Santander le exigieron a la guerrilla del ELN junto a los diálogos de paz con el gobierno un compromiso de cese al fuego en esta zona del país que recientemente ha sido afectada por atentados terroristas. Pues recientemente el departamento ha sido blanco de hechos violentos en el que un soldado fue asesinado y el ecosistema sufrió graves daños con el derramamiento de crudo, acciones cometidas por esa guerrilla. Y que el gobierno busque las estrategias para que eso se vea y redunde en una paz estable para nuestra región, donde se desescale el conflicto armado. La Iglesia Católica manifestó que este proceso de paz tiene que cumplirse en menos tiempo a diferencia del que se efectuó con las FARC. Por su parte, Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno con el ELN, fue enfático al decir que no se deben entorpecer los diálogos ante cada atentado registrado. La solución no es a cada atentado darle una patada a la mesa de negociaciones, vamos a seguir, pero no vamos a negociar apresuradamente con el ELN, ni vamos a ceder en la firmeza de nuestra exposición. Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas de Norte de Santander, celebró que a pocas semanas de haberse terminado el primer ciclo de diálogos, se haya pactado el comienzo de la misión de desminado humanitario. La gobernación del departamento, en cabeza del señor gobernador William Villamizar, celebra esta reunión y esperamos que pueda ser la primera de muchos acercamientos con la población civil. Como positivo, fue calificado que en estas seis primeras semanas de culvera el ciclo de negociaciones, que se haya firmado un pacto de desminado humanitario, sobre todo en esta zona del país, en donde hay presencia de minas antipersona. Compañeros, esto es la información que originamos desde Cúcuta. Ustedes continúen con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.